Tenemos el agrado de compartir con ustedes un poco de lo que somos como empresa para que también puedan ver a Cementos Pocasmayo como tal como un buen lugar para trabajar. Entonces, antes de darle el pase a Valeria para que les cuente el tema puntual, me gustaría empezar contándoles un poco de nosotros como empresa. Me indican si se puede ver. Ahí está, ya está cargando creo. Ya lo podemos ver. ¿Sí se puede? ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Muy bien chicos, bueno, como bien saben nosotros somos Cementos Pocasmayo, pero somos Cementos Pocasmayo y subsidiarios. Normalmente la gente solo conoce de nosotros como una empresa productora de cementos, pero no conocen mucho más de lo que hacemos o de lo que somos, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros? A nosotros nos encanta decir que somos mucho más que, digamos, un conjunto de empresas. Somos la suma del esfuerzo individual de cada persona que trabaja con nosotros. Aquí, tanto en la parte administrativa y la parte, digamos, que estamos en Lima, que es un poco la parte más administrativa, la parte operaria, que es todo lo que está en zona norte, todos son igual de importantes. Todas las posiciones aportan desde cada uno de sus puestos a finalmente el objetivo en común, ¿no? Somos personas que buscamos trascender, hacer un esfuerzo especial para finalmente ser los líderes en provisiones de soluciones constructivas que respondamos a las necesidades que tiene nuestro cliente final, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo ya tenemos más de 64 años. Este año cumplimos en noviembre 65 años, ya de, digamos, de larga trayectoria, lo que hace de alguna forma que Cementos Pacasmayo tenga algo de autoridad, por decir así, para hablar de cementos, ¿no? Dentro de nuestras tres plantas principales productoras de cemento está planta Pacasmayo, que es la primera de todas y la más antigua. Luego tenemos a planta Piura, que fue la última en construirse. Tiene lo más moderno en automatización y es la más grande a nivel de Sudamérica también. Luego tenemos a nuestra planta Rioja, que queda en Moyo Bamba, ¿no? Entonces, ahí han tenido la oportunidad, si es que han tenido, de repente, la oportunidad de pasar por alguna de estas plantas, se habrán podido dar cuenta lo grandes que son, lo majestuosas o imperiosas que se ven desde afuera, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, la planta Piura, si alguna vez van por el norte, camino a Paita, van a poder darse cuenta de lo grande y de lo sorprendente que es como la parte del proceso productivo. Entonces, como Pacasmayo, nosotros no solo tenemos las plantas cementeras, sino que dentro del grupo hay otras empresas. Por ejemplo, tenemos a Pacasmayo y las tres plantas cementeras que ya he comentado anteriormente. Luego a Cemento Selva, que también produce cemento, pero por la zona selva y el tipo de cemento que se produce también es distinto. Luego tenemos a Dino y Biza, que son las empresas un poco más comerciales, que justamente nacen con la finalidad de ayudarnos a distribuir y comercializar el cemento. Y por ellas tenemos presencia en toda la zona norte también. FOSPAP, que significa Fosfatos del Pacífico, que está dedicado al rubro hidrocarburos. Las oficinas están aquí en Lima, pero las actividades están en Piura, en Sechura, Bayón. Y Amazon, que es un punto acuícola que busca preservar la especie del país, que es una especie en extinción que queda exactamente en Yurimau. Entonces, ahí para que conozcan un poquito de nosotros como empresa. ¿Dónde estamos exactamente ubicados? Bien, como Pacasmayo, tenemos presencia en Lima por las oficinas y en Pacasmayo y en Piura con cada una de las plantas. Como Cemento Selva, en Rioja. Como Dino, sí tenemos presencia en toda la zona norte, que es desde Tumbes, Piura, Chiclayo, Pacasmayo, Cajamarca, Trujillo y finalmente Chimbote. Como Dizac o Dino Selva, tenemos en Tarapoto, Moyobamba e Iquitos. Como Amazon, que es un fundo que queda exactamente en Yurimau. Y finalmente, como Fosfatos del Pacífico, las oficinas en Lima y las operaciones en Piura. No sé, ahí para que conozcan dónde estamos presentes. La cultura de Pacasmayo. La cultura es algo de lo que yo particularmente me enorgullezco porque creo que refleja mucho de lo que las personas son dentro de la empresa. Esta cultura nace más o menos en el 2019 como una respuesta también a los cambios que se venían dando. Y después de esto, como bien saben, hemos tenido dos años duros de pandemia que ha hecho que las diferentes industrias, los diferentes rurros tengan un poco que adaptarse a estos cambios. Entonces, con ello es que también Pacasmayo, después de 60 años, de alguna forma, por así decir, repiensa un poco su visión hacia el 2030. Y ahora se enfoca en cuatro pilares distintos, que es la excelencia comercial, la excelencia operativa, la responsabilidad social, que es a lo que estamos muy enfocados en estos últimos años, y el desarrollo de talento. Hondo un poco más en desarrollo de talento porque es justo la parte que un poco más me atañe a mí, que está enfocada en hoy más que nunca en atraer este talento digital, innovador, que responda a las necesidades que hoy como empresa tenemos, ¿no? Y que de alguna forma suman mucho en conocimiento porque ahora tenemos, por ejemplo, áreas nuevas que normalmente Pacasmayo quizá antes no desarrollaba o no tenía presente, pero hoy nos damos cuenta que esta diversidad de conocimientos hace que incluso podamos tener, no sé, pues a un ingeniero industrial trabajando en el área de marketing o trabajando quizá en la parte comercial, etc. Entonces, ahora apuntamos mucho a desarrollar el talento, tanto cuando lo atraemos de forma externa como a la gente que ya tenemos trabajando con nosotros. Esto bajo dos pilares generales de la parte de innovación y la transformación digital. Entonces, bajo esta nueva visión nace también nuestro propósito que es construir unidos el futuro que sueño. Y es un propósito que a mí particularmente me gusta mucho porque creo que el incluir la palabra construir hace alusión un poco a lo que está finalmente orientado, el producto que nosotros ofrecemos. Porque cuando nosotros finalmente vendemos un producto, más allá del material en sí que se ofrece, estamos contribuyendo a que la persona en particular o la empresa o la institución que compre nuestro producto pueda materializar un objetivo o un sueño que tenía. Siempre pongo como ejemplo que el año pasado cuando reclutamos personal para Chulucanas, por ejemplo, por Piura, el abastecimiento del cemento que se hizo para esta construcción en particular era porque se estaba construyendo un hospital de alta complejidad en Chulucanas, donde normalmente la gente, por ejemplo, no tenía acceso a salud y tenía que ir hacia Piura Ciudad o venir hacia Lima. Entonces nos dábamos cuenta, como lo comentan incluso los mismos trabajadores, que el hecho de tener un producto de calidad finalmente contribuye a que eso que se está materializando, que lo vemos como infraestructuras, etcétera, sea algo que pueda durar en el tiempo y que responda realmente a esa necesidad de tener un lugar bien construido para poder brindar un servicio que finalmente es un tema de salud. Entonces, siempre hay un porqué, un para qué se hacen las cosas detrás y por lo que apuntamos siempre a que en general el producto y todas las cosas que ofrece Pacas Mayo sean de la mejor calidad. ¿Y cómo es que cambia este nuevo Pacas Mayo a raíz del COVID-19? Bueno, nos hemos enfocado en como cuatro, digamos, pilares más importantes que es. Pacas Mayo se ha vuelto mucho más solidario y centrado en las personas. En definitiva, hoy más que nunca apuntamos a que, si bien es cierto, tenemos a colaboradores trabajando con nosotros, pero más allá de eso, nos interesa saber cómo se encuentran. Es colocar al colaborador en el centro de nuestra atención. Nos hemos vuelto más exigentes porque efectivamente no podemos ser la misma versión de hace dos años, todo lo contrario. La idea es que si nos adaptamos, seamos una versión mucho más recargada y ajustada a las nuevas necesidades. También más digitales, ¿no? Creo que esto no es una novedad y no es una sorpresa que todo, digamos, esa era digital que pensábamos que iba a pasar de aquí a diez años probablemente sea recontraacelerado en estos dos años y de alguna forma nos ha hecho decir, bueno, implementemos nuevas tecnologías, implementemos nuevas formas de trabajar, etcétera. Y finalmente, una de las cosas que a mí particularmente más me gusta que es que reinventamos nuestra forma de trabajar porque antes teníamos esta forma 100% presencial y ahora con el modelo híbrido nos hemos dado cuenta que fácilmente podemos balancear la vida personal con la vida laboral estando, por ejemplo, trabajando desde las oficinas cuando nos toca ir y cuando no pudiendo trabajar desde cualquier parte del país o incluso del mundo para las personas que viajan fuera. Entonces, como que ya no hay esa limitante de repente creer que era 100% necesario estar de forma presencial dentro de las oficinas, ¿no? Adicional a toda esta cultura y para resumir un poco qué era lo que buscábamos, digamos, proyectar, nacen nuestros seis principios culturales, cuyos principios reflejan mucho lo que somos como compañía en general y hacia dónde apuntamos. Entonces, el primero, valga la resistencia, se llama las personas primero, que justamente como indicaba, pone antes que nada al colaborador por encima de sus funciones. O sea, más allá de eso, nos importa saber cómo se encuentra, si está cómodo, si está feliz, si está contento en su lugar de trabajo, si podemos hacer por él algo mucho más que simplemente, no sé, solo, no sé, pues indicar funciones o derivar tareas, sino va mucho más allá de nuestra preocupación solo por el trabajo, ¿no? Luego tenemos a nuestro principio somos conscientes e íntegros que tiene que ver con la ética y profesionalismo con la que cada persona se presenta a desarrollar sus funciones. En Pacas Mayo podemos ayudarlos a crecer de manera profesional con capacitaciones, con diferentes cosas en las que puedan involucrarse. Pero la esencia como personas es finalmente lo que ustedes traen desde casa. Es con lo que se han criado, es cómo vienen, es cómo yo ya llevo, digamos, formado a nivel personal hacia una empresa. Luego tenemos a mi principio favorito, que es nuestra esencia, es la diversidad, porque es un principio que abre a Pacas Mayo las puertas, o sea, a Pacas Mayo le abre las puertas a que las postulaciones a nuestros diferentes puestos no tengan ningún tipo de limitante, ni sea, ya sea género, ideología, raza, etcétera. No, Pacas Mayo hoy más que nunca apunta a mostrarse como una empresa en la que las puertas para las postulaciones están totalmente abiertas. Entonces, bajo este principio, por ejemplo, este año en febrero lanzamos nuestro programa Constructoras del Futuro, que es un programa que busca acortar la brecha de género que tenemos entre hombres y mujeres, porque normalmente para nuestras posiciones un poco más operativas en las plantas, cuando tenemos procesos de selección, postulan casi el 90% de hombres y muy pocas mujeres, ya sea porque la cantidad de ingresadas mujeres es menor o porque también hay este estereotipo de que igual así postule, de repente le van a dar esa preferencia a un hombre para la vacana. Entonces, como Pacas Mayo nos dimos cuenta de eso y dijimos, no, queremos acortar esta brecha, tenemos mucha más presencia femenina que demuestre que el desarrollo, el desenvolvimiento puede ser igual de óptimo que el otro género. Entonces, bajo esta, digamos, forma de mostrarnos de manera diferente, lanzamos este programa que nos ha permitido tener a la fecha 10 mujeres ingenieras en posiciones que normalmente se consideran como rubros duros. Así tenemos ahorita chicas en el área de control de calidad, concreto, prefabricados livianos, mantenimiento, producción, etc. Entonces, bajo este principio buscamos, como indicaba, abrir las puertas con igualdad de oportunidades para todos. Y actualmente estamos trabajando también en nuestro programa para personas con discapacidad. Luego tenemos a nuestro principio, experimentamos y aprendemos, que creo yo que es la esencia de Pacas Mayo. Porque Pacas Mayo es una empresa que justamente te da la oportunidad de, como lo dice el principio, experimentar y aprender. Muy por el contrario a lo que normalmente creemos, que de repente llevando tantos años tenemos los mismos procesos o las mismas formas de actuar. No, Pacas Mayo más bien es un lugar donde si tú traes ideas nuevas, si tú traes formas distintas de poder mejorar una parte, una etapa, un proceso, etc. A nosotros nos encanta escuchar estos nuevos propuestos que tú tienes. No siempre saldrán bien a la primera, pero por eso justamente este principio lo que busca es que tú experimentes y en el proceso de experimentar puedas aprender. Hasta finalmente llegar al objetivo de la propuesta, ¿no? Luego tenemos a nuestro principio, unidos somos imparables, que está asociado a la forma como colaboramos con las personas, no tan solo de nuestra área, sino con las diferentes áreas también. Porque al inicio podemos creer que nuestro trabajo colaborativo está como mucho más, digamos, sesgado a las personas con las que yo trabajo directamente. Pero no necesariamente es así. Podemos ver en algún momento, no sé, colaborar a soluciones constructivas con el área de marketing o de repente teniendo que ver algún tema con cadenas de suministros o en su momento con el área de innovación, transformación digital, etc. O sea, siempre vamos a estar en constante interacción y probablemente uniendo esfuerzos, ¿no? Y finalmente tenemos a nuestro propósito buena onda y garra por lo que hacemos, que es netamente la actitud. ¿Cómo yo me presento a trabajar un lunes y cómo finalizo un viernes? Que no todos los días serán igual de buenos, no todos los días las cosas saldrán como uno quiere, pero la actitud es finalmente lo que define cómo será el resultado de mi cierre de semana o mi cierre de mes. Entonces, bien, chicos, bajo todo lo que les he comentado, es que esto está enfocado al, digamos, al propósito general de construir unidos el futuro que sueñe. Así es que tenemos el agrado también de que Valeria nos acompañe y les comente un poco más sobre el tema que va a compartir hoy con ustedes. Gracias, María del Carmen. Sí, yo les voy a contar brevemente sobre la metodología que hemos usado en un proyecto. Bueno, mi nombre es Valeria Fantosi. Yo trabajo en Cementos Pacasmayo hace un poco menos de dos años. Ahí veo algunos nombres conocidos que también les he enseñado en UTEC, en el Departamento de Ingeniería Civil. Así que, chicos, si tienen cualquier pregunta me la pueden poner por el chat y al final las contesto. Yo les voy a presentar hoy día cómo en innovación, yo trabajo en el área de innovación, utilizamos la metodología de diseño, de design thinking, en un proyecto específico, que es el proyecto del Plan BIM. Los que están aquí conectados, que me conocen de las clases, saben que yo enseño sobre este tema y que en la empresa un poco me contrataron para implementar esta metodología en los proyectos que nosotros tenemos. Entonces, es un proyecto que empezó con bastante incertidumbre. ¿Cómo empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde empezamos a introducir esta metodología? Y esta metodología de diseño e innovación ayuda un poco a reducir la incertidumbre para poder aplicarlo ya a objetivos mucho más claros. Siguiente, por fa. Entonces, los pasos de, hablo de metodologías, pero en realidad quiero separarlas en dos. Uno es la metodología BIM, que ahí es el proyecto, y otra es la metodología de design thinking o de diseño. La metodología de design thinking o de diseño tiene varios pasos. En Pacas Mayo los, un poco, resumimos en estos cinco, que es identificar cuál es el reto, no cuál es el reto que queremos abarcar. Puede ser desde muy amplio a muy específico. En este caso era, la empresa quería implementar el BIM. Entonces, era un poco tratar de discretizar qué significa eso para la empresa misma y para nuestros clientes. Entonces, el siguiente paso luego de identificar cuál es el reto, es explorar. Explorar cuáles son las opciones, conversar con personas, hicimos una serie de entrevistas, que luego ya les voy a contar, como para tratar de recolectar la mayor cantidad de información posible sobre el tema. Una vez que ya tenemos esta parte de recolección de información, empezamos a diseñar. No diseñar un proyecto de ingeniería, sino diseñar cómo se va a hacer. Teniendo en cuenta todo lo que hemos encontrado, pero no lo que venía a nuestra cabeza, o lo que nosotros pensábamos, sino ya tomando la información que hemos encontrado en campo. Y hay este círculo más pequeño en el medio, porque es un proceso que nunca para. Exploramos, diseñamos, exploramos, diseñamos. Siempre validamos con el usuario, ya sea interno o externo. Cuando digo interno, me refiero a los mismos equipos de la empresa. Externo me refiero a nuestros clientes. Y siempre diseñamos cómo se va a implementar el proyecto a partir de lo que recolectamos de información real. Que las personas nos dicen y nosotros tomamos eso en cuenta. Una vez que ya ese proceso empieza a dar luces sobre qué dirección tomar, se empieza a desarrollar. Desarrollar los objetivos más específicos del proyecto, con las actividades, con los pasos. Y una vez que esto ya está desarrollado, se escala. Estos pasos, si bien pueden parecer abstractos, sirven como marco para cualquier reto que uno pueda tener. En el caso que yo les voy a presentar, fue implementar el BIM en la empresa. Pero puede ser cómo tener un ladrillo más liviano, cómo vender un tipo de prefabricado, o por ejemplo una quebrada. Entonces identificamos el reto. Por ejemplo, en la quebrada puede ser, es una nueva solución que nadie conoce. ¿Cómo podríamos hacer que esa solución sea conocida e implementada y le dé confianza al cliente? ¿Cómo podríamos difundir este nuevo producto? Entonces exploramos un poco cuál es la percepción, diseñamos, desarrollamos, y luego ya escalamos para que sea un producto comprado por todo el mundo. Entonces son como los cinco pasos generales de la metodología. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué es BIM? Bueno, varios de ustedes ya saben, pero lo he mencionado así como si todos sabiésemos qué es, no tienen por qué saberlo. BIM es una metodología de trabajo colaborativo, y lo que hace es combina data del proyecto de construcción con la geometría, y esa información se almacena en un entorno colaborativo, una especie de drive, donde todos los actores pueden ver lo que se está avanzando. Es una metodología que no es nueva, pero es nueva para nosotros. Entonces cambia un poco el mindset de, me mandan un plano en AutoCAD o en PDF, lo trabajo sola en mi computadora y luego lo mando, y así es un proceso que todos los actores empiezan a enviar información por separado, sino que trata de juntar esto en un entorno común, para que todos lo puedan ver, puedan avanzar, y en vez de utilizar planos en dos dimensiones, se utilizan modelos en 3D. Entonces el proyecto buscaba esto, ¿no? ¿Cómo podemos implementar BIM en la empresa, en nuestros procesos internos, porque nosotros vendemos prefabricados también, y cómo podemos ofrecerlo como valor agregado a nuestros clientes, que como mencionó María del Carmen, están en el norte. Entonces la industria de construcción, la parte de tecnología, tal vez no está tan desarrollada como por ejemplo en Lima, o en otras ciudades más grandes del mundo. Siguiente, por favor. Entonces nosotros encontramos, bueno, primero exploramos, ¿no? ¿Qué teníamos que hacer? ¿A quién le interesaba? ¿Qué áreas le interesaba dentro de la empresa? Y tuvimos como objetivo principal, que está en el centro, ser expertos en el manejo de estas herramientas, para poder atender cualquier tipo de proyecto. Entonces, si un proyecto venía a la empresa, y no necesitaba utilizar esta metodología, lo atendíamos de la manera tradicional. Pero si era un cliente que veíamos, que tal vez era un contratista internacional, o era un proyecto del Estado, que ya está impulsando esta nueva metodología, tratábamos de ofrecer este servicio como un valor agregado dentro de nuestra propuesta normal. Ese es el primer objetivo principal. Y luego los otros dos, que son más secundarios, es utilizar estas herramientas de manera interna, para optimizar la creación de los productos, sobre todo de prefabricados livianos y pesados, y explorar si podríamos nosotros, aparte de vender el producto, ofrecer algún tipo de servicio a nuestros clientes, que pueda optimizar su propio flujo. Si nuestros clientes vemos que trabajan de una manera tradicional, con el AutoCAD, con los proyectos de construcción, ¿Cómo nosotros podemos ayudarlos para que ellos mejoren esos procesos, y puedan obtener la información utilizando este tipo de herramientas? Siguiente, por favor. Entonces, ¿Cómo llegamos a estos objetivos? Hicimos un montón de entrevistas a clientes externos, y esto es sentarse, armar una guía, conversar con ellos, porque claro, yo puedo tener muchas ideas de cómo empezar, y decir, de todas maneras tenemos que hacer esto, pero no está validado. Entonces, lo que hicimos fue primero identificar cuáles eran los actores claves, algunos clientes que nosotros pensamos que eran expertos en este tema, y puede ser cualquier tema. Nosotros identificamos dentro de BIM cuáles son los actores que podrían darnos luces sobre por dónde empezar. Luego también hicimos muchas entrevistas al equipo interno. Nosotros tenemos un equipo de ingeniería que hace diseño estructural y hace hacia los productos, y un equipo de operaciones que agarra el cemento, el concreto, y crea prefabricados. Entonces, entender cómo ellos, cuáles son las herramientas que ellos usan hoy en día, y cómo lo que nosotros traemos podría mejorar ese proceso. También tuvimos varias reuniones con startups del sector ConstruTech. De hecho, estamos haciendo un piloto con una startup que se llama BIM Tracer. ¿Por qué? Porque como son empresas que tienen mayor velocidad, son más chicas, enfocadas en tecnología, entonces podemos formar alianzas que nos ayuden a nosotros también a acelerar este tipo de procesos. Tuvimos sesiones de ideación, ahí ven los post-its, con personas clave, no necesariamente tenían que ser técnicas, sino personas del equipo comercial, personas del equipo de operaciones. Este tema hasta empieza a involucrar a actores del equipo legal. Entonces, identificar quiénes son estas personas que nos podrían ayudar a acelerar el proyecto, idear cómo hacerlo. Y luego elegimos un proyecto piloto interno para probar todo esto. Dijimos ya, un cliente tal vez es mucho riesgo probar por primera vez, aunque sí lo estamos haciendo, pero empezó un proyecto de construcción interno en la empresa y dijimos ya, aquí lo tenemos que implementar sí o sí. Y les voy a contar brevemente cómo pasó eso. Siguiente, por favor. Diseñamos, empezamos a ver cuál sería el flujo de cómo incorporar las metodologías en nuestros procesos. Entonces dijimos ya, nosotros normalmente recepcionamos un proyecto, nos mandan la información y le enviamos al cliente en AutoCAD, en PDF, en Excel, lo que tiene que pedirnos como cotización. Les damos la recomendación. En vez de darles esto, les vamos a dar un modelo en 3D. No importa si no lo usan, pero vamos a empezar por ahí. Entonces modelamos todas nuestras soluciones en 3D, en Revit, y les dimos no solamente un visualizador, sino un visualizador que se conectaba a la extracción de información. Porque nosotros en realidad somos proveedores de materiales, entonces les tenemos que decir, esto es lo que te voy a vender, esta es la cantidad que te voy a vender y eso es lo que te va a costar. Entonces todo eso estaba conectado al 3D. Eso lo conectamos a nuestra operación y elaboramos una propuesta mucho más completa. Esto toma tiempo. Tuvimos que capacitar a todo el equipo de ingeniería, conversar con el equipo de operación para ver qué necesitaba, y ir mejorando poco a poco. Ir explorando, diseñando, validando, y volver a ese círculo que en realidad creo que nunca va a acabar. Siguiente, por favor. Entonces este es un ejemplo, ahí hay un videíto, si puedes hacer clic, María Carmen, en el de abajo. Es un ejemplo de un producto que es el producto de Muro New Jersey. Entonces, en estos productos que son nuevos, el cliente muchas veces no solamente necesita el producto, sino cómo se va a montar, porque son productos nuevos. Ahí está un poco la animación bastante sencilla de cómo llega la obra y qué elementos de emplazamiento también se necesitan. Habíamos un camión, una grúa, entonces el cliente, como es algo que nunca ha utilizado antes, yo no le puedo vender solo el producto, listo, ya toma y te lo dejo ahí, tú ve qué haces. No, sino le tengo que mostrar cómo llega y él cómo lo incorpora a su proyecto. Entonces empezamos a hacer este tipo de modelamiento con simulaciones para, uno, mostrarle al cliente cómo se ve en 3D, una herramienta de comunicación, pero también, dos, cómo ellos lo usan en su propio proyecto. En este caso, es más una herramienta de comunicación o visualización, pero la idea sería que ellos ya tomen esto, el modelo de la izquierda, y lo incorporen en su diseño, y lo puedan utilizar con todas las especificaciones que nosotros les vendemos. Siguiente, por favor. Hicimos el catálogo de todos los productos, los tenemos en Veeam Object, en nuestra página web que se llama Pacas Pro, se los pueden descargar si quieren para verlos, y aparte, como es un proyecto nuevo, y trae consigo, para los que conocen la metodología, hay estándares, hay normativas, también desarrollamos un manual de estándares BIM interno de la empresa, porque viene un ingeniero nuevo y puede estar acostumbrado a usar ciertos lineamientos. Lo que nosotros quisimos hacer es, ya para dentro de la empresa, para el equipo de ingeniería de la operación, esta es la manera en la que nosotros vamos a utilizar estas herramientas. ¿Por qué? Para tener cierto estado de estándar interno que luego podamos compartir a nuestros clientes y que no sea dependiente de cada ingeniero. ¿Y también por qué? Porque el día de mañana yo me voy de la empresa, alguien me sale de la empresa y yo me llevo toda la información. Entonces, esto ya es un documento que se queda para que la empresa lo utilice y todos los que están involucrados puedan entender cuáles son los pasos para seguir para cualquier tipo de proyecto que venga. Siguiente, por favor. Ese es el proyecto piloto en donde ya incluimos no solamente la visualización sino también todo el tema de la metodología. Fue un proceso bastante difícil porque como es un piloto es la primera vez que la empresa utiliza la metodología. Tuvimos que ir paso por paso convenciendo, diciendo esto te va a ayudar, mira cómo lo puedes ver. Este modelo nos lo envió el diseñador el proyecto es una optimización de una línea de la planta de cemento, es una línea de clinker para los que ven es un proyecto bien industrial pero lo que pudimos hacer es desde el día uno como tuvimos este insumo pudimos involucrar al equipo de la operación para la toma de decisiones del diseño del proyecto. Muchas veces en vez de mandar esto los diseñadores mandan planos en 2D que como es bien técnico es difícil de entender. entonces con esto la decisión se podía tomar en 5 minutos con todos los involucrados en la reunión viendo el modelo en conjunto y los fabricadores la mayoría de los elementos son metálicos o electromecánicos mandaron como ellos ya utilizan esto en su día a día nos mandaban los elementos en 3D para nosotros incorporarlos entonces ya sabemos exactamente qué se va a fabricar y qué tenemos nosotros que montar en el proyecto ha sido un proyecto bastante exitoso haciendo el cálculo se ha ahorrado casi 3 millones de dólares por usar BIM entonces ha sido un proyecto que ha empezado como un gran reto bueno hasta ahora no todavía el proyecto sí esperemos que haya más ahorros pero sí se ha visto como un éxito de la implementación de BIM por más que haya sido gradual entonces igual es un proyecto que usamos como caballo de batalla para mostrar los beneficios de la metodología siguiente porfa uy creo que tienes que poner hacer clic fuera ya entonces ya con esto cierro la presentación diciendo que que si bien este fue un proyecto que empezó con mucha incertidumbre no quiero usar BIM en mi empresa poco a poco con esta metodología de diseño de identificar el reto explorar no validar con todos los actores alrededor por donde empezar diseñar posibles soluciones validarlas de nuevo y desarrollar posibles rutas de implementación la metodología de diseño lo que nos ayuda es un poco a aterrizar o también sintetizar algunas creencias o algunas información que encontramos fuera para poder implementarlo de manera ya mucho más específica siempre iterando siempre validando siempre probando para tener resultados que son concretos y que llegan más rápido que simplemente pensar pensar diseñar diseñar o crear algo súper grande y luego de repente falla entonces lo que hacemos es crear pequeños hallazgos pequeños proyectos dentro del proyecto grande para obtener resultados y así ir mejorando pero ya con validación de validación interna de la empresa y validación externa de nuestros clientes entonces eso es no sé si tienen alguna pregunta si no te paso la posta de nuevo María del Carmen para que continúes con la presentación sí listo estoy segura que por ahí los chicos van a tener un montón de preguntas pero ya rapidito para finalizar bueno lo que Valeria les ha contado que es súper interesante imagino para ustedes para todos los que hemos escuchado hacen realidad una muestra de la infinidad de conocimientos que ustedes también pueden adquirir a lo largo de su carrera y aplicarlo en las diferentes posiciones que son justamente el talento súper capacitado que nosotros queremos atraer entonces quiero contarles un poco cómo es nuestro proceso de selección como bien saben y les comentamos un poco nosotros tenemos vacantes para todas nuestras diferentes empresas y para las diferentes sedes también entonces ¿qué buscamos en nuestros candidatos? que sean buenas personas con capacidad de adaptación al cambio que tengan esa disposición a construir juntos que es decir trabajar en equipo el desarrollo de talento no sólo cuando tengo una posición de liderazgo sino esa colaboración para ayudar a crecer a la gente que trabaja conmigo el espíritu disruptivo para proponer ideas nuevas hacerse cargo que tiene que ver con la responsabilidad que asumo en la posición en la que me encuentre la pasión por servir que es ese valor agregado hacia las cosas que nosotros hacemos y finalmente la visión de futuro que es un poco qué estoy haciendo ahora y qué resultado va a dar o hacia dónde estoy mirando en algunos años ¿no? entonces ¿qué beneficios tenemos para las personas que ingresan como nuestros practicantes? nosotros tenemos prácticas en diferentes áreas en diferentes sedes y bueno principalmente la subvención económica es decir las prácticas son pagadas tanto para pre como para pro van a tener la posibilidad de pertenecer a una de las empresas del grupo Pacas Mayo lo que significa mucho aprendizaje para ustedes y la oportunidad de hacer línea de carrera en alguna de las empresas del grupo aquí tenemos muchos casos de éxito de gente que ha empezado como practicantes y ahora están como superintendentes gerentes coordinadores etcétera ¿cómo es en fin las etapas de nuestro proceso de selección? bueno lanzamos la convocatoria cuando ya tenemos una cantidad de postulantes hacemos el filtro curricular y telefónico para corroborar que la persona cumpla con los requisitos del perfil luego hacemos primero una entrevista con el área de gestión humana para las posiciones de contratados y hacemos assessment center para las posiciones de prácticas que es un poco una dinámica que busca poner a prueba tanto sus competencias de forma individual como de forma grupal y además corroborar si su personalidad y el perfil en sí se ajusta a la cultura de la empresa luego tenemos la entrevista con el cliente interno que por lo general también incluye un caso práctico y finalmente ya la persona seleccionada pasa por evaluaciones psicolaborales y evaluaciones médicas que es un poco la parte psicológica y la parte física y finalmente la contratación en el caso de las personas que ingresan a nuestra planilla ya digamos con todos los beneficios o en el caso de los practicantes la firma de convenio entonces esto es un poco de lo que es nuestro proceso de selección a continuación les dejo el QR que ustedes pueden escanear e inmediatamente los va a llevar a todas nuestras ofertas laborales vigentes tanto en Lima Pacas Mayo Piura Rioja etc así que desde ese momento bueno pueden escanear y es libre para que ustedes hagan las preguntas que desean también que les dejo